Buenos días, Melani. Bueno, pues me acabas de escribir un mail y me decías que, bueno, que quieres que este vídeo se dedique a tus dos amigas, a María y a Geles, que durante cinco años te han ayudado muchísimo, ¿no? Que las quieres mucho, que son muy buenas amigas tuyas. Os he puesto canela y le arrebato mi gente. Ya tengo la garganta otra vez cargada porque es que, bueno, he hecho bastantes vídeos y me suele cargar la garganta cuando llevo así bastante seguidos. Pero bueno, que no me gustaría tampoco que os quedéis sin mi vídeo, ¿no? Un vídeo, pues eso, dedicado un poquito a tus dos amigas, pero que bueno, que lo justo sería que yo lo dedicara a vosotras tres, a ti, Melani y a tus dos amigas, ¿no? Que me gusta muchísimo lo que dices de ellas, se ve que, bueno, os queréis mucho, que sois un grupito de amigas, pues eso, muy majas, ¿no? Que os sentís mucho cariño. Lo que se dice vulgarmente, pues un grupito muy bien avenido, ¿no? Pero no nos conocemos mucho, como bien dices tú, ¿no? Pero bueno, poco a poco, pues ya nos iremos, pues ya mandando mails, ya me iré contando un poquito de ti, de ellas, ¿eh? Pues a que os dedicáis, que estéis estudiando, y imagino que sí, ¿no? Que serás muy jovencita, que seáis jóvenes, ¿no? Y bueno, pues nada, que acabo de pasar un vídeo también con una mascotita de las mías, un peluche, ¿eh? A ver si os gusta, ¿eh? Y bueno, pues que, oye, si somos florepans, ¿eh? Pues como he dicho en el vídeo, ¿no? Que si os gusta el gatito justiciero, bueno, pues se puede convertir nuestra nueva mascotita, ¿por qué no? Yo es que tengo para mucho poder, pues eso, de inventar cosillas, ¿eh? Historias, ¿eh? Una persona como yo que ha escrito y que ha hecho relatos de amor, ¿eh? Que otro tipo de relatos, de amistad, etcétera, sobre me dejo llevar mucho, ¿no? Os invito, pues a que subáis vídeos, a que pongáis vídeos, pues así os vamos conociendo un poquito, ¿no? Y ya ves que es una cosa muy facilita, bueno, quizás para mí, ¿no? Habrá gente que sea más tímida, pero yo es igual, yo a todo el mundo invito, igual que yo, los demás amigos, os diría lo mismo, que es súper divertido, así os conoceríamos más, aquí es que es increíble la cantidad de amigos que, vamos, que se llega a hacer en este, bueno, en esta página, ¿no? Hay de todo, ¿no? Pero bueno, yo siempre os voy a hablar en plan positivo, la gente que he conocido yo es, bueno, maravillosa, ¿eh? Yo la verdad es que si tengo que ser sincera, jamás pensé que iba a tener, que iba a encontrar gente tan linda por aquí, y sin embargo después de ocho meses ya os dais cuenta, Melanie, somos el grupo Florefans, nos hemos hecho poquito a poquito, y cada día somos más, porque la gente quiere con nosotros, porque nos ve con buenas intenciones, mucha positividad, no sé, mucho cariño, y como siempre he dicho, ¿no? Es normal que la gente vaya, pues eso, con una persona, donde un grupo que le quiere, que le abre los, que llevamos, que le arropa, ¿eh? Que tiene siempre esas palabritas, ¿no? De aliento, de que más que menos a veces nos hemos sentido tristes, hemos necesitado pues ese abrazo, esas palabritas, ¿eh? Y bueno, pues ahora se está acabando ya la canción, Melanie, os voy a mandar un besito a vuestros tres, a ti, a María y a Geles, seguid con esa amistad tan bonita, ¿eh? Porque suele decir que quien tiene un amigo tiene un tesoro, y en este caso tú tienes dos tesoros, que son ellos dos, tus amigas, que seguramente que también te quieren, y vuestro cariño recíproco, ¿eh? Y comentales que a veces alguna vez me mandan algún mail, me saludan, yo no sé si ellas verán mis vídeos, tú dices que sí, que te gustan. Bueno, pues entonces sin más, aquí tenéis este vídeo, con esta música tan linda de fondo, disfrutadlo, chicas, y bueno, pues ya me irás comentando, ¿vale? Con todo mi cariño hacia vosotras tres.